Edwin Cass, el cantante del grupo firme y su ex esposa Daisy Anaí se reunieron recientemente para celebrar el octavo cumpleaños de su hijo mayor, Edwin Gerardo. La pareja decidió festejar esta ocasión especial en la hermosa Riviera Maya, disfrutando de las impresionantes vistas al mar y visitando algunas atracciones locales. Su unión durante esta celebración ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación. Durante la fiesta, el pequeño Gerardo tuvo un pastel temático del popular personaje Bob Esponja. Edwin fue el encargado de ayudarlo a soplar las velas y luego compartieron momentos especiales, como un paseo en lancha acuática. El cantante le dedicó el siguiente mensaje a Gerardo. Feliz cumpleaños mi pedacito de cielo Gerardito, espero disfrutarás tus vacaciones y gracias Daisy Anaí por permitirme pasar estos días con ustedes. Por su parte, Daisy Anaí le dedicó las siguientes palabras a su niño. Feliz de festejar a mi Gerardito, su vuelta al sol y cada uno de sus logros. Mi niño es tan noble que se merece el mundo entero y como siempre en familia siempre todo será mejor. Vivo agradecida con Dios por mandarme unos niños tan maravillosos. Edwin Cass, nosotros en esta vida ya ganamos y todo lo que hacemos es por ellos y para ellos. Aunque Edwin Cass se mantiene soltero hasta el momento, su dedicación como padre es evidente. A pesar de los desafíos que han enfrentado en su relación, tanto Edwin como Daisy han demostrado madurez al mantener una buena relación por el bienestar de sus tres hijos, Edwin Gerardo, Dazia Geraldine y el recién nacido Christian Osvaldo, cuyo rostro aún no se ha compartido públicamente. Les enviamos nuestras más sinceras bendiciones a Edwin Cass y Daisy Anaí y esperamos que su dedicación y amor como padres sigan fortaleciendo los lazos familiares. Que encuentren en su unidad y apoyo mutuo la base sólida para criar a sus hijos con amor y felicidad.